3, 2, 1, tiempo! 3, 2, 1, tiempo! 3, 2, 1, tiempo! El pantano no es este ogro, simplemente vos haces lo de los demás, los logros, algo al cual te quiso mandar, y terminaste la búsqueda como el orto, porque no te avisó que era una princesa que se transformaba, no te avisaron que de la ronda no pasabas, no te avisó que contra el slayer te tocaba, y por eso es que tu mente algo fantaseaba. ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! Cuatro por cuatro, tres atrás. Réplica obligando. Acabo de verlo. Ya, ya, ya. Ok, ok, vas a ver como ya te mato simplemente porque tengo el estilo muy predilecto, vos seguís buscando tener grandes logros, yo tener actos, pero con consecuencias y algo completo. Sigue buscando tener, yo tengo el dialecto que te falta en el cronolecto Esto es así, negro, yo estoy buscando los logros, pero cuando los logro no alardeo de eso Nadie los alardea si es que no los tiene, y el que los tiene los respalda las acciones que hizo, nene Porque vos solamente mandas al muere, a tu persona, y es que nadie la quiere Que nadie la quiere, pero yo la amo, y esto es así, por eso ahora vengo y te rebano Que me venía a decir que yo solito me respaldo, si más vale hermano, si yo por mi talento solo hablo Vos hablas por tu talento, él no por vos, por eso no saltas frase en un beatbox A diferencia de este que te está ganando a vos, no yo soy la muerte, pero tampoco tengo la hoz No tienes la hoz, yo tengo la voz, y ahora te inclemento y te vengo a tirar Que hace eso con los gestos, sabe que lo estoy matando, tranquilito hermano, vengo y seguí buscando Tiempo Aplausos Bravo, a la fuente, 3, 2, 1 Replica Tiempo Lo que veo al frente es solo un poco de humildad, este pendejito se cree que es bueno por rapear con claridad, yo te vengo a enseñar cómo se rapea en mi barrio, aquí nosotra no tenemos talento, tenemos body No tiene nada que ver como rapeando un big box Que vos veas humildad en mi es porque a vos te carece ese valor Y yo siempre reflejo en lo demás lo que quiere adquirir Y no lo hace porque solamente es un cador Si no tengo humildad de eso no voy a hablar Porque mis acciones se respaldan sola y nada más Si vos querés saber algo de humildad Vení a rapear con vos a donde falta el pan A donde falta el pan no está en mi mesa Porque laburo y por eso es que me reviento espalda y cabeza Pero vos dijiste que tus acciones hablaban solos Y no hablas vos con sutileza Ablaces 3, 2, 1 Gracias ayer Ablaces Música 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 ¡Gracias!